La barra arriba, cubre la cabeza, guarda, 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 no te quedes con la barra baja, cae, cubre la cabeza, ahí pega, pega, eso, muy bien, guarda alta, no te quedes con la barra arriba, ahí mueve, eso, no te quedes con la barra arriba, te quedas y mueves, el hombre está diciendo esto, tiene que moverse para no controlar la barra. ¿Ya me ves? Muy bien.